Rebeldes somos siempre a más alto nivel No existe otro igual que se pueda comparar Rebeldes somos siempre a más alto nivel No existe otro igual que se pueda comparar Desde el corazón de Bolivia Bolivar a la vez, empeñadores A devoción de nuestro antiguo de exaltación Este es el cariño de la gestión 2011 Maestro Alfonso Tabala para la fraternidad Ventura orenada, proyección de Beldes Música En Bolivia y en el mundo En el alto también la paz Iba proyección rebeldes con la Murillo En Bolivia y en el mundo En el alto también la paz Viva proyección rebeldes con la Murillo Viva Dolores de Llego En mis venas porque eres Cuna de mi nacimiento y de mis amores Viva Dolores de Llego En mis venas porque eres Cuna de mi nacimiento y de mis amores Rebeldes somos siempre a más alto nivel No existe otro igual que se pueda comparar Rebeldes somos siempre a más alto nivel No existe otro igual que se pueda comparar Música Un saludo a los fundadores Directorlo y a todos los fraternos Que viva la proyección rebeldes Junto a la Murillo Música La devoción de mis compadres Moisés Chukimia María Pulo de Chukimia Edgar Ríos Y Elena Ayaranchi de Ríos Devotos de mi cajita de exaltación Llega y blanco Los colores de mis amores Música Conexión rebeldes Música En Bolivia En Bolivia y en el mundo En el alto también la paz Viva proyección rebeldes con la Murillo En Bolivia y en el mundo En el alto también la paz Viva proyección rebeldes con la Murillo Villa Dolores de Llego En mis venas porque eres Cuna de mi nacimiento y de mis amores Villa Dolores de Llego En mis venas porque eres Cuna de mi nacimiento y de mis amores Rebeldes somos Siempre más alto nivel No existe otro igual que se pueda comparar Rebeldes somos Siempre más alto nivel No existe otro igual que se pueda comparar Música 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 Música